Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más. 19 horas en punto en la República Argentina y nosotros estamos desde el canal de Copisema comunicándonos como siempre, esperando que se vayan sumando. Ahí están saludando María Teresa, Javier, Walter. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Magdalena Higienes. Soy quien los está acompañando, quien le está poniendo un poco la voz y el cuerpo también a estos lugares de construcción que hacemos todo el tiempo desde que comenzó la cuarentena. Siempre decimos lo mismo y es algo que rescato de Copisema y rescato de todos los que están del otro lado, ¿no? Que tiene que ver con estas ganas de querer profesionalizarse, jerarquizar también su profesión, profundizar los conocimientos, sobre todo en esto que estamos atravesando. Qué lindo saber que ya se están comunicando, ya se están sumando. Manitos, manitos para todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy, un domingo, vamos a tratar de hacer nuestras reuniones todos los domingos, pero ustedes saben que dependemos también de los profesionales que están del otro lado y que están en continua actividad. Así que hoy vamos a estar hablando con el licenciado Ricardo Nievas. Él, como ustedes ya saben, es licenciado en seguridad. Nosotros tuvimos un desliz, dijimos que era licenciado en seguridad y higiene, pero porque tenemos esta manía, todo lo que ya vemos de seguridad, le agregamos higiene inmediatamente. Pero él es licenciado en seguridad. Tiene un posgrado también en seguridad y higiene. Es docente universitario, también docente de diversas tecnicaturas que tienen que ver con la materia. Y es director de la carrera Áreas Siniestros en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Y esto también lo queremos resaltar porque justamente se trata de esto, de invitar a profesionales que más allá de la parte legal, técnica, del conocimiento per se, tengan también experiencia en el campo, en lo empírico, en la experiencia, ¿no? En esto de salir y ponerle el cuerpo verdaderamente a todas las cosas que están sucediendo. Ahí también lo van saludando a Ricardo, que ya lo vamos a estar invitando. También lo que queremos rescatar es que hicimos esta entrevista, vamos a tener este ratito de intercambiar conocimientos justamente por algo muy importante. Nosotros sabemos que del otro lado hay muchos profesionales, técnicos, licenciados que tienen que ver con la seguridad y la higiene y entre ellos muchos bomberos. Bomberos de la policía, bomberos de la ciudad, bomberos voluntarios. Entonces nos pareció muy pertinente justamente convocarlo a él, que también es policía, digamos, retirado de la Policía Federal Argentina, del escalafón bomberos, también fue explosivista. Entonces imagínense de todo lo que tenemos para charlar. Así que ahora ya lo voy a estar invitando, a ver si lo encuentro ahí. Es Nieva Ricardo, no es muy difícil, me lo hicieron fácil esta vez, ahora sí. Ya lo estamos invitando, gracias por estar del otro lado. Sabemos que son momentos difíciles, pero ustedes están siempre ahí firmes. A ver, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Magui? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Cuarenteando y domingueando, pero bueno. Las herramientas digitales nos permiten estas posibilidades, ¿no? Bueno, para preguntarte, ya que me hablás de la cuarentena, ¿tu profesión te permite estar cumpliendo la cuarentena o tenés que realizar algunas actividades y romper el aislamiento social? Desde el punto de vista académico, es decir, en el Instituto Universitario, desde que se declaró la cuarentena, no, o sea, tanto docentes, bueno, los profesores, digamos, de las carreras presenciales, no, debemos estar haciendo cuarentena. Yo después por algunas cuestiones, bueno, por ahí me convocan a algunas reuniones, algo, y tengo que ir autorizado. Y con el barbijo. ¿Sabés qué? Me gustaría aprovechar, es un pequeño detalle, pero lo estuve empezando a ver en muchos medios de comunicación y me parece muy importante, hablar de no aislamiento social, ¿no? Sino aislamiento físico. Porque a veces el tema del aislamiento social suena como a alejarse de todo, y lo único que no podemos hacer es tener contacto físico, pero después, mirá como estamos nosotros acá, ¿no? contactándonos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, son esos conceptos. Bueno, lo que pasa es que es algo nuevo para nosotros esto, ¿no? De estar con barbijo, con tapabocas, de no poder, más como somos los argentinos, de estar a los abrazos, a los besos, bueno, de repente cuesta ese cambio cultural, ¿no? Aprovecho para preguntarte. Nosotros nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con esto que está pasando, pero definamos algunas cosas. Para mí, que por ejemplo, no estoy tanto en el tema, y para algunas personas que les interesa, pero tal vez lo técnico no está tan claro. Vamos a definir. ¿A qué llamamos un contexto de emergencia y desastres? Y después, ¿cómo se realiza un correcto abordaje a la emergencia y el desastre? Bueno, es buena la posibilidad de explicarlo porque muchas veces tenemos un problema de identidad quienes estamos haciendo gestión integral de riesgo de desastre, ¿no? Que es el término. Y muchas veces se confunde también. La seguridad, el campo de la seguridad, se divide en dos grandes ramas, ¿no? Uno que se llama security y otro que se llama safety. Los términos son en inglés porque no tenemos en castellano algún tipo de término que lo defina. Seguridad tiene que ver con todas aquellas medidas que vamos a tomar referente a prevención y combate de delitos y el safety, bueno, tiene que ver justamente con la protección humana, ¿sí? O sea, frente a la ocurrencia de eventos adversos, llámense en accidentes, llámense en, digamos, no sé, para que se entienda más, la ocurrencia de un terremoto, una inundación, etcétera, etcétera. Pero dentro del safety tenemos otras ramas o subramas, podemos llegar a decirla. Uno es la seguridad y higiene laboral, ¿sí? Que trata sobre los riesgos específicamente dentro del ámbito laboral. O sea, riesgos laborales, los riesgos que establece la ley 19.577. Luego tenemos también la gestión ambiental. Bueno, todo lo referido a la atención de cuestiones que tienen que ver justamente con el ambiente. Y la gestión integral de riesgo de desastre es otra rama, ¿sí? Que justamente nos dedicamos específicamente a la gestión de emergencias y desastres, como se lo conoce. Existe una diferencia entre emergencia y desastre que puede ser técnica, que emergencia es cuando la capacidad de respuesta no es superada, la capacidad de respuesta local, ¿no? Y emergencia cuando se necesita, perdón, y desastre cuando sí se necesita tal vez una ayuda extra o de algún otro ámbito que no es el normal, ¿no? O sea, cuando nos queda superada esa capacidad. Entonces, en sí, siempre ocurre algún evento adverso, como nosotros lo llamamos, o sea, el terremoto, la inundación, y aplicamos procesos de gestión, como se aplica también un proceso de gestión para los riesgos laborales. Muchas veces ocurre que al profesional de la higiene y seguridad, perdón, de la seguridad y higiene, me sale siempre higiene, de la seguridad y higiene laboral, o sea, le dan esta responsabilidad de gestionar. Hay algunas cuestiones que se tocan, por ejemplo, el riesgo de incendio, sí, bueno, más o menos lo tomamos. Yo lo doy vuelta, del lado mío, como es esto de la gestión interna de riesgo de desastre, lo mismo que a mí me den a analizar un riesgo ergonómico que tenga que hacer algún tipo de trabajo, o sea, a mí no me formaron para eso desde el punto de vista de las emergencias y desastres, como tampoco formaron al, digamos, al profesional de la seguridad y higiene laboral, ¿no? Creo que también tiene que ver con un trabajo interdisciplinario, ¿no? Me parece que es, bueno, justamente lo que ustedes hicieron el otro día, a nivel virtual, obviamente, desde el UFA, que recuerdo que es el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, que fue unir varios profesionales para poder dar una charla. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo se nutrió? Porque me parece que es súper importante escuchar lo que tiene para decir la gente que es tal vez la que está trabajando con ese miedo y cómo, obviamente, agarrar los consejos de los profesionales. Bueno, justamente que a partir de la base, la seguridad en general, y bueno, casi todas las disciplinas, pero la seguridad es interdisciplinaria, multieinstitucional, es decir, no hay una sola persona o un solo profesional que pueda desarrollar todas las habilidades o tenga todas las capacidades, es imposible. Si nosotros desde esta, en realidad es una nueva, por decir, es una nueva disciplina, pero sí lo que tenemos que formar son, además, gestionadores, gestores, o sea, gente que administre, un gerenciador, ¿sí? Cuando yo después necesite el especialista para, yo no voy a poder saber sobre este riesgo radiológico, riesgo de incendios forestales, entonces, bueno, es ahí donde sí uno tiene que apoyarse, por supuesto, en la tarea del específico, del profesional. Entonces, de alguna manera, con la actividad que hicimos el otro día y también un poco de lo que vamos a estar hablando luego, seguramente, que tiene que ver con el manejo de cadáveres, situaciones de desastre, es igual, o sea, existen, es una actividad multidisciplinaria, o sea, en cada paso de ese proceso va a tener su preponderancia el técnico en el cual se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, no, no, siempre, por ahí siempre se relaciona, siempre se relaciona las emergencias y desastres con el bombero, ¿sí? Exacto. Yo soy bombero, o sea, este, bueno, ya no ejerzo, pero bueno, lo fui, y ¿por qué? Porque la gente en general relaciona al bombero con la emergencia, como relaciona al delito con el policía, nunca piensan en un fiscal, nunca piensan en un criminólogo, sino que es la relación. Y el bombero sabe mucho de respuesta, ¿sí? Pero tal vez lo que estamos tratando de formar es en gestión, que hay mucho más para desarrollar allí, ¿no? Háblame de eso, si querés, que me parece interesante qué ventanitas empezar a abrir para que después esto sea un camino a nutrirse de otras cosas. Bien, bueno, puedo estar hablando un poco del modelo de proceso de gestión, sabemos que no hay uno solo, puede no haber muchos, ¿no? Nosotros desde el Instituto Universitario tomamos un modelo de gestión de riesgos basado en áreas y componentes, básicamente y muy rápidamente son cuatro áreas, que es el análisis de riesgo, la reducción de riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación. Cada uno de ellos tiene un componente. En síntesis, en el análisis de riesgo, a partir del estudio de estos riesgos, amenazas y vulnerabilidades, yo voy a aplicar una herramienta que se llama la elaboración de escenarios de riesgo, voy a tener un diagnóstico de la población. O sea, esto es aplicable a un edificio, a un barrio, a una ciudad, a una provincia, a una nación, si se quiere, ¿no? Entonces, yo lo que necesito, en primera instancia, es tener una herramienta de diagnóstico para saber a qué riesgos estoy expuesto, priorizarlos además, y tener una, por decir así, un panorama, una noción de cuál sea una descripción, de qué ocurriría si ese evento adverso se produce, si ese riesgo se materializa. A partir de saber qué me puede pasar, veo cómo hago para eliminarlo o reducirlo. Ahí es donde tiene los dos componentes, que es la prevención y la mitigación. Prevenir, al menos en nuestro campo, significa eliminar. Y mitigar es reducir. Muchas veces cuando decimos, vamos a dar clases de prevención de incendio, en realidad no, porque yo por más que le dé la mejor capacitación, con eso no voy a evitar que se produzcan incendios. En realidad serían charlas de mitigación de incendio, porque voy a mejorar la respuesta. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo trato de eliminar el riesgo que estoy trabajando sobre la amenaza, es muy difícil, o sea, eliminar una amenaza es muy difícil. Una zona sísmica, técnicamente el hombre todavía no puede eliminarlo. Sí voy a trabajar en las vulnerabilidades, que es la contracara de la amenaza, es como estoy parado yo frente, o posicionado frente a esa amenaza, y si, por ejemplo, exigiendo construcciones simoresistentes, sistemas de alerta temprana, etc., etc., voy a disminuir los efectos, no lo voy a eliminar. Entonces, en el análisis veo qué me puede pasar. En la reducción veo cómo hago para eliminarlo o reducirlo. En la otra área, que es el manejo del evento adverso, me preparo para cuando ocurra, porque si yo lo detecté, va a ocurrir. Entonces me tengo que presentar. Y además, tengo que establecer una serie de escenarios. Normalmente se establecen tres escenarios. La normalidad, cuando hay un incremento, digamos que yo tengo que estar utilizando recursos propios, pero que son, por decir así, tomados de otro lugar, ya sea fondos, fondos digo en el sentido de dinero, tal vez tengo que recursos materiales o humanos sacar de otra área, etc., etc. Bueno, y después está la crisis, que sería el peor de los escenarios. Entonces, tenemos que establecer esos tres escenarios. Ahí es donde yo voy a estar también elaborando, cuando es la preparación, que es uno de los componentes, que es elaborar los planes de respuesta. Y es ahí donde viene lo que vos bien nombrabas al principio de la interdisciplinaridad. Es allí donde yo tengo que convocar, de acuerdo al riesgo, a quién es el especialista. Yo estoy hablando de riesgo, no sé, en el caso, pongamos de ejemplo ahora el COVID-19. Bueno, quien va a tener una preponderancia, allí va a ser el ámbito de salud. Siempre hay, por cuestiones de incendios, voy a llamar, sí, a un bombero. Normalmente capaz que estamos en todos los bomberos en ese sentido, pero siempre hay un núcleo básico. Hay un núcleo básico en el cual voy a estar trabajando. Ese núcleo básico es bomberos, policía, salud, protección civil, defensa civil, como se denomine. Y muchas veces también que tiene muy gran importancia es el área de desarrollo social. Ese es un núcleo básico en el cual voy a estar trabajando. Vamos a estar elaborando los planes y protocolos de actuación. Y ahí viene recién la respuesta. O sea, hay casi un 70% de trabajo previo. Primero vemos qué nos puede pasar. ¿Cómo hacemos para eliminarlo o reducirlo? ¿Nos preparamos? ¿Cuando ocurra? Respondo. Y después la última área que es la recuperación. Que allí tenemos dos componentes que es la rehabilitación y reconstrucción. O sea, es casi inmediatamente que ocurre el evento mientras está ocurriendo y con posterioridad. En la rehabilitación voy a estar brindando los servicios básicos esenciales a las personas que han sufrido un evento. Por ejemplo, una inundación, bueno, darle alojamiento, atención médica, abrigo, etcétera. La reconstrucción que es a largo plazo. Donde allí sí se realizan lo que se denomina las acciones estructurales. Es decir, hacer infraestructura. Pero además, lo importante de todo esto, que la gestión integral de riesgo de desastre no solamente tiene como finalidad salvar vidas y bienes, sino que también es una oportunidad para el desarrollo de las comunidades. O sea, nosotros desde la gestión de riesgo podemos también hacer ese aporte al desarrollo social, económico de una población. Entonces, en base a eso, digamos, es como el ABC, ¿no? Es un proceso básico. Después, dentro de cada una de las cosas que te estoy nombrando, bueno, por decir así, hay que engordarlas con muchas otras cosas, ¿no? O sea, no sé, la parte de respuestas de qué es un sistema comando incidente, la formación de equipos de evaluación de daños y de ciencia de SIDA, de cómo elaborar un escenario de riesgo. O sea, pero básicamente en eso nos basamos nosotros. Y, a ver, yo te hago una pregunta desde la ignorancia, pero creo que también se puede llegar a dilucidar algunas cosas. Todo lo que Argentina está haciendo hoy de ocupar lugares públicos y grandes, por supuesto, gimnasios, estadios, cuarteles de bomberos también, donde se están poniendo camas, ¿en qué parte entraría de este proceso? Digamos, ¿quién también hace eso y dice, bueno, cuidado para evitar que colapse el sistema de salud, hay que hacer esto y con este protocolo? Bien, perfecto. A ver, quien tiene que llevar el impulso de toda esta actividad es a nivel municipal. O sea, el municipio es la mínima unidad política en la cual nosotros en Argentina estamos organizados. Entonces, el intendente es el responsable también del abordaje de las emergencias y desastres que después va a estar delegando en un profesional de las, digamos, de las emergencias. Cuando te explicaba recién que hacíamos aplicando el proceso, ahora seguramente en todos los escenarios de riesgo que se hagan en todas las localidades va a aparecer el riesgo de pandemia. O sea, porque es algo nuevo, ¿no? Entonces, es allí donde se identifica, allí es donde vemos cómo podemos tratar de eliminarlo o reducirlo y ahí es donde interviene el área de salud. Entonces, el área de salud va a estar dándonos esta información. Previamente, ¿eh? O sea, no hay que esperar a que ocurra. Previamente decir, bueno, ¿de qué manera podemos mitigar? O sea, tal vez prevenir, eliminar, tal vez sería con una vacuna, por decir. O sea, no puedo hablar mucho porque yo no soy médico, pero se me ocurre, no sé, tal vez empieza a haber un brote y dice, bueno, no. Con una vacuna, igualmente, si llega a producirse un brote, llega a producirse, bueno, tenemos que tener en cuenta que cada enfermedad tiene su característica. En el caso del COVID-19, bueno, tiene esta característica. Bueno, son ellos quienes, en estos planes que hablábamos anteriormente, que vamos armando para cuando ocurra el evento, los vamos a estar aplicando. Entonces, es allí donde se van a estar estableciendo esta necesidad, ¿no? De contar, en realidad, la finalidad de esta, de la formación de estos espacios donde, bien decías vos, que hay camas, espacios abiertos, fue a partir también de la experiencia que, por suerte, desde el COVID-19, nosotros tuvimos como una especie de tiempo, porque ocurrió primero en otros países, experiencias que también fueron aplicando otros países, y esto se debe a que se detectó, por ejemplo, que el gran brote en Italia, uno de los centros de mayor contaminación, o bueno, contagio, perdón, fueron los hospitales, porque todo el mundo concurría a los hospitales. Entonces, fue allí que se determina que se establezcan estos, digamos, por decir así, el término no sé si es tal cual, pero de hospitales, ¿cómo es que se denominan? ¿Cómo? ¿Comunidades móviles? No, no, al contrario, sino como, no son descentralizados, por decir así, o sea, periféricos, periféricos. Es decir, ¿para qué está eso? ¿Para qué? Aquellas personas que sufren, que determinen que están contagiados, y que no correspondan al grupo de riesgo, o que no se encuentre desde el punto de vista de la salud de forma crítica, van a estar allí hasta que ocurra, hasta que pase el proceso, tendrán fiebre, tendrán una serie de cuestiones, que después le van a ser dados de alta, y se reservan a los hospitales donde sí se tiene todo el instrumental, todo el equipamiento y demás cuestiones para los casos más críticos. Entonces, bueno, todas esas estrategias se van elaborando en esa etapa donde nosotros hacemos los planes de contingencia. Aprovecho para preguntarte y retomo un poco lo que decías. Justo ayer hablábamos con mi pareja y siempre creo que todos asumimos que si bien pudimos tomar algunas decisiones muy correctas respecto al aislamiento y otras cosas, yo le decía, no es porque, para mí, ¿no?, que lo hayamos aprendido de China, que le pasó a China después a Italia, sino que creo que el verdadero aprendizaje fue en que vimos la pasividad de Italia, por ejemplo, cuando ya en China estaba ocurriendo todo el desastre. Entonces creo que también es algo que pasa mucho justamente en esta tarea de los profesionales de la seguridad y higiene, que no es solo desde el hecho en sí la catástrofe, la tragedia, sino de cómo los demás se quedaron mirando, viendo lo que pasaba, y ahí es donde nosotros aprendemos y tuvimos la suerte de poder movernos un poquito más rápido, ¿no? Exacto, sí. Capaz es que es algo nuevo, o sea, fue algo nuevo que fueron descubriendo, se fue descubriendo. O sea, en principio, de hecho, decían, bueno, simplemente es una gripe, hay que ver también la información que vino, si era específicamente de China, si fue en tiempo real o no, pero muchas veces uno va corriendo detrás de los acontecimientos, eso pasa también en la seguridad en general, ¿no? Es decir, no va a ser la primera vez que a partir de esto, bueno, vayamos redescubriendo, y esto es algo totalmente nuevo, o sea, es algo, o sea, de pandemia, ¿cuándo nos vimos nosotros con tapabocas, con barbijo? O sea, y lo veamos con algo lejano, como lo vimos nosotros, también lo habrán visto en su momento en Italia, y bueno, por suerte estábamos más lejos todavía, y además también es importante nuestra posición geográfica, es decir, no es casualidad que comenzó en China, después hubo brotes en Europa y en Estados Unidos, que es el lugar donde hay mayor, digamos, circulación de personas, de bienes, acá estamos al fin del mundo, digámoslo así, y como los lugares donde se originaron eran Europa, China, las personas que podían llegar a venir allí venían o en tren, perdón, o en avión, o en barco, entonces nos dio esa posibilidad también de hasta limitar eso. Ahora, es lo que decía Javier, ¿no? Javi, bueno, que también pertenece al COPICEMA, y está poniéndole el cuerpo a todo esto, también desde el tema académico, a distancia, diplomaturas, me pareció importante, tiene que ver con no ocultar el error, que es muchas veces lo que vemos tal vez en un simulacro, ¿no? Donde se preparan los simulacros para que todo salga perfecto, para la cámara, la tele, el director, para que no los reten, y en realidad la idea es que en el simulacro salgan los verdaderos errores, que son los que pueden surgir en una situación real. que tiene que ver justamente con la importancia del laburante, de la seguridad y la higiene. ¿En qué lugar de toda esta situación de pandemia entra todo lo que sabe el profesional de seguridad e higiene? Perdón, después repetimos, en la última parte me salió cortada. ¿En qué parte, en qué parte de todo esto que estamos viviendo, por ejemplo en el caso de la pandemia, como labrar protocolos, que se lleven a cabo, entra el profesional de la seguridad y la higiene? O sea, hoy pasa algo, y alguien dice, bueno, llamame a un profesional que quiero ver cómo hacemos, o en qué parte entra. Entendí, ahora sí. No, no, desde ya que es importante, por eso es interdisciplinario, hay otra gran rama, digamos, o capítulo, como quieran decirlo, dentro de la gestión de riesgo, que es lo que se llama la continuidad de los negocios, o la continuidad de las actividades, ¿sí? Es decir, es un poco lo que es aplicable a la parte de organismos de gobierno y las empresas privadas. O sea, las empresas privadas y también los organismos sufren eventos adversos. Entonces, de alguna manera, ¿cómo hago yo? O sea, para qué, o sea, la finalidad de esto es cómo puede seguir funcionando ese organismo o esa empresa, cómo puede seguir produciendo a pesar del evento. Y es el ejemplo del COVID-19, yo lo puedo llevar a lo que es el Instituto Universitario, el área de seguridad y higiene que existe en el Instituto. Primero, comenzó a tomar todas las medidas referidas a la protección del trabajador y a los riesgos, específicamente sobre COVID-19, ya sea la implementación de cámaras térmicas para determinar que las personas que ingresen se encuentren o no con temperatura, la importancia de la limpieza. De hecho, se han elaborado una serie también de, no solamente dentro del ámbito laboral, que ahora estamos cada uno trabajando en nuestra casa, sino también se han hecho guías para aquellos trabajadores, o sea, que cumplen funciones del Instituto Universitario, en este caso, en sus viviendas, de qué, digamos, cuestiones tiene que tener en cuenta, más que estamos trabajando, haciendo teletrabajo la mayoría, que también es otra cosa totalmente nueva, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de la posición de la, cuánto tiempo estar trabajando, bueno, entonces, es más que, y ni qué hablar, ni qué hablar, desde el punto de vista de los respondedores, o sea, también a nivel de Policía Federal, te digo Policía Federal, pero como todas las policías, todos los cuerpos de bomberos, también se tuvo que hacer todo un trabajo específico para ver qué protecciones tiene que tener aquellos que están expuestos, ¿no? O sea, están haciendo desde, cuáles, o sea, analizan el puesto de trabajo del policía que está haciendo un control vehicular. Entonces, qué riesgos están expuestos, qué elemento de protección necesitan. Entonces, es una articulación, ¿sí? Llegamos al punto de la entrevista, que les contamos a los que están del otro lado que la idea, si bien el título, y es de lo que vamos a hablar, es el manejo de cadáveres con COVID-19, queríamos ponerlo en contexto, ¿no? Queríamos hablar de este tema en particular, pudiendo hablar primero de la gestión de riesgos, después de la tarea de los profesionales de la seguridad y la higiene, y ahora sí, llegamos a lo que nosotros, por lo menos creemos, es el punto cúlmine de lo que sucede con el COVID-19 en el cuerpo de una persona, y es el fallecimiento. No ha habido casos todavía, me parece, y no sé si lo sabrá, pero puede pasar que alguien oculte los síntomas, como ha pasado en un avión repatriado, un señor se subió tomando paracetamol, ocultó los síntomas, lo cual, según tengo entendido, reacelera todo el proceso, y cuando llegó a Buenos Aires, estuvo internado y al día murió. ¿Qué sucede cuando el bombero, el policía, el profesional, cualquier persona, fallece alguien y tiene que entrar en contacto con ese cuerpo, aunque sea para moverlo? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener y si es verdad que el cuerpo sigue contaminando o puede despedir el virus una vez muerto? Exacto, bueno, yo diría que casi, aquel que desde el punto de vista que se considera de la manipulación y traslado, digamos, de cadáveres que se encuentren, que se sepa que se encuentran contaminados o con COVID-19, los cuidados que tiene que tener es casi el mismo, diría el mismo, que el que tiene el personal médico que lo está atendiendo. Se sabe que sobrevive, digamos, no se sabe bien cuánto tiempo todavía, porque esto es algo tan nuevo que se sabe que sobrevive, cuánto no se sabe. Por lo tanto, por una cuestión de principio, tenemos que considerar que siempre está contaminado, por más que haya pasado mucho tiempo, no, pero los cuidados fundamentalmente son la protección desde el punto de vista espacial, ya sabemos que el problema de que el virus ingresa por respirarlo, por, digamos, los ojos, entonces, fundamentalmente es esa protección, además del resto del cuerpo, que, ¿para qué? Eso también, que en realidad debe estar trabajando con ropa descartable, ¿sí? O sea, no tenemos que estar, el bombero no tiene que ir a buscar un cuerpo con el traje estructural, no, tiene que estar realmente, tiene que verse más como un médico, diría yo, o alguien de personal de salud, que, ¿cómo? ¿Taybeck puede ser? Sería lo ideal también, o sea, el traje puede ser, tiene que, lo que ocurre es que tiene que ver la porosidad, porque lo que tiene este virus es que es muy chiquito, se ingresa por muchísimas lugares, pero si se hacen las tareas de descontaminación, por supuesto que puede llegar a servir. Yo digo un poco de tener los elementos que tiene la salud, porque no es necesario estar comprándose, porque un equipo, o Taibeck, un equipo de nivel B, C, A, lo que sea, tiene mucho mayor, mayor costo y por ahí no se tiene tanto, ¿no? Pero, pero fundamentalmente también es tan importante el momento que está, este, protegido como el momento de la descontaminación, porque hay que tomarlo como si fuera material peligroso, del hecho es, ¿no? Un material biológico. Se da, digamos, desde el punto de vista, haciendo proyecciones, como yo decía al principio, tenemos que tener todos los escenarios, o lo que, de acuerdo a lo que ocurrió en otros países también, hay cuatro lugares en los cuales puede llegar a ser solicitado los servicios de emergencia para ir a retirar cuerpos. Uno es en la vía pública, en un domicilio, en la zona hospitalaria, por decir así, o sea, hospitales públicos, privados, y también se consideran geriátricos, ¿por qué? Porque son lugares donde la población es altamente vulnerable, y bueno, por ahí no todos están en las mismas condiciones que tienen que tener, entonces, bueno, eso es un lugar donde puede llegar a ocurrir. Tal vez desde el punto de vista de hospitales, y digamos, sí, también geriátricos, sería la situación menos complicada, en el hospital más todavía, porque ya se tiene todo un proceso, digamos, desde el punto de vista de la protección biológica, pero en la vía pública en los domicilios sí se complica. ¿Por qué? Porque el manejo de cadáveres, también volvemos, si no es casualidad, lo nombramos al principio, también es una actividad multidisciplinaria. Intervienen distintos actores. Siempre vamos a ver el bombero, policía, el área de salud, la justicia, ¿por qué? Y es más importante, o sea, el más importante de todo es el juez o el fiscal que actúe, porque al encontrarse una persona en la vía pública fallecida o en un domicilio constituye, bueno, la intervención de la justicia. Entonces, hay una serie de pasos a llevar a cabo. Entonces, hacemos un ejemplo de una persona en un domicilio, ¿sí? Una persona que falleció, llaman y dice, falleció de COVID-19. Bueno, al lugar tiene que concurrir conocimiento del cuerpo, no basta solamente con que digan o si vive o algún familiar o alguien que lo conozca, sino que ahí también por eso dentro de policía tiene que actuar el área de policía científica para hacer la identificación humana, normalmente se le toman las huellas. Tiene que, el certificado, tiene que darse un certificado de función y lo tiene que dar un médico legista. El médico legista es un médico especial que, digamos, lo que tiene que observar es, primero, si el cuerpo presenta algún tipo de signos de violencia, porque tal vez la persona falleció por un homicidio y lo hacen pasar. Bueno, en el caso que sí, es el único caso en el cual se puede llegar a realizar autopsia, si no, por una cuestión de seguridad no se realiza, de seguridad biológica no para la... Entonces, establecido todas esas cuestiones, recién ahí el personal de bomberos, de quien sea, acondiciona el cuerpo que tiene que a su vez colocarlo en una bolsa para óbitos o para muertos que es especial, se la tiene que cerrar, una vez que se la cierra no se la tiene que abrir más, tiene que constar el certificado de función, los datos, se la tiene que también, bueno, proteger con soluciones digamos para protegerla justamente del virus que esté ahí dando vuelta por decir, los movimientos para colocarlo eso constituye un riesgo, ¿sí? Tal vez en un movimiento que se hace la persona si bien está fallecida genera algún tipo de exhalación, bueno, allí justamente está contaminando, se la condiciona, es más, hay protocolos hasta para las empresas fúnebres han surgido, o sea que se lo debe colocar en un, se tiene que comunicar, además, si se envía un cuerpo a una empresa se lo tiene que comunicar porque, como bien decías vos al principio, hubo un caso, hubo de una empresa fúnebre donde habían llevado a una persona que había ofrecido por COVID-19, no lo sabían, no sé qué ocurrió y terminaron contagiándose las personas de la empresa. Entonces, y después viene todo lo que habíamos hablado antes que era la descontaminación de los que intervinieron allí. Entonces, es todo un proceso que imagínate para un solo caso, ¿no? O sea, para una sola persona se necesita todo ese despliegue. Totalmente, y está el tema del después, porque aprovecho, aprovecho que dijiste esto para retomarlo porque hay muchísimas preguntas y también le quiero pedir disculpas si alguna se nos pasa porque, bueno, van subiendo muy rápido pero queremos tratar de dar respuestas a todos para simplemente tener el conocimiento y saber cómo manejarnos. El tema después de las casas funerarias, obviamente ya sabemos que legalmente prohibieron lo que son los velatorios, primero, por el aislamiento físico al que estamos obligados a realizar y segundo, por este temor a que el cuerpo después pueda seguir contaminando. La pregunta que ato enseguida es, ¿viste lo que está pasando en Ecuador? No sé si más o menos estás al tanto de la cantidad de muertos que ya le sugirieron a las familias que se busquen ellos mismos un cajón y que lo envuelvan con papel film. ¿Eso es como un protocolo porque realmente así contamina menos o es tal vez para que psicológicamente la familia crea que haciendo eso le está dando un descanso final a esa persona con más dignidad? Claro, lo que ocurría en Ecuador es lo que se vio por las imágenes al menos es seguramente ese escenario de crisis, ¿no? O sea, fue superado totalmente el sistema. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de adelantarnos y que ello no ocurra. Lo que pasaba en muchos casos es que, ¿te acuerdas a lo que te conté anteriormente? Había personas, imagínate, o sea, todo lo que está escrito de gestión de emergencias, perdón, de manejo de cadáveres es para casos puntuales en un lugar determinado y por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, damos un ejemplo, no sé, un gran incendio. Donde hubo gran cantidad de víctimas. Yo voy a estar llevando todos estos recursos a ese lugar, digamos, estar trabajando allí, todos mis esfuerzos. Pero lo que tiene de característica el COVID-19 es que se da en una amplia superficie, podemos hablar de toda una ciudad, en distintos puntos en forma consecutiva, o sea, por ahí me van a estar llamando de 50 viviendas porque hay cuerpos y por un tiempo prolongadísimo, capaz que estoy ocho días, diez días, así, entonces, no tengo, o sea, los recursos que tengo destinados a eso, si no lo preveo, y hasta sí también muchas veces, va a ocurrir que tal vez un cuerpo estuvo dos días en la casa esperando a que lo vengan a buscar, con lo que significa tener una persona, o sea, a ver, una cosa importante también que a lo largo de todo el proceso de manejo de cadáveres y lo atraviesa y aún después de ocurrido hay una actividad que por eso yo decía la importancia del área de desarrollo social, normalmente que es donde está, que es la de la contención emocional, ¿sí? Contención emocional para los familiares y para los respondedores también, o sea, se necesita, o sea, el respondedor, hablo del bombero, del médico, de demás cuestiones, ¿no? Que también es necesario tener una, entonces es un proceso complejo, como lo podrás ver, que no podemos improvisar, no podemos decir, ah, ¿qué hacemos? No, lo tenemos que prever antes, por eso insistíamos y me pareció bien la pregunta que hiciste de qué es un proceso de gestión de riesgo, o sea, esto lo tenemos que prever y muchas veces nos supera. Sí, no, no, porque hay un chat, ¿no? Donde el usuario Monadela 2018 dice, mira Ecuador y no Argentina y digo, qué poca capacidad de aprendizaje que tenemos siendo tan egocéntricos, ¿no? Porque, como hablábamos antes, gracias a que miramos hacia afuera pudimos aprender, si solo nos miráramos a nosotros estamos bárbaros, entonces, ahí hablamos también de la cuestión interdisciplinaria, no podemos creer que estamos solos en el mundo, es súper importante y también te quiero preguntar lo que está pasando en Estados Unidos, que es uno de los países con muchos muertos, muchos infectados, también porque tiene muchísimos habitantes, esto de las fosas comunes, entiendo que es porque están súper desbordados, pero, ¿cómo se maneja ese efectivo? ¿Qué va a pasar después con esa fosa? Mirá, ya hay una serie de unos mitos en el manejo de cadáveres, unos mitos que establece, por ejemplo, que hay que colocar a los muertos en fosas comunes, hay que cremarlos, ¿por qué? Porque constituyen un riesgo infeccioso, no en todos los casos, o sea, este sí es un caso, pero por ejemplo, víctimas a partir de un terremoto, por sí no constituyen riesgo infeccioso, salvo que tengan una enfermedad preexistente, bueno, en el caso de la pandemia y de esto, en esto sí es necesario, y muchas veces también esos mitos se apoyan en otro, un cuarto mito que dice que no es necesario identificar a las personas, no, sí, es necesario y es fundamental, ¿sí? Entonces, es una realidad que los, o sea, el lugar de disposición final, que sería un cementerio, muchas veces en situaciones normales están, no sé si saturados, pero están al límite, imagínense si a eso nosotros le agregamos un número tan grande de cuerpos, estamos hablando de miles, entonces va a estar saturado, o sea, va a ser imposible, entonces, sí se hace necesario pensar como otra etapa de aquellas, si bien se habla de fosas comunes, no quiere decir que, porque tal vez el que no sabe piensa que es un pozo y se tiran todos adentro, no, se debe colocar, hay una técnica o de trincheras, que es como si fuera una larga, digamos, zanja, por decir así, se van colocando los cuerpos en ataúdes y también se los identifica para saber después que se encuentra allí, puede llegar a ver a existir la posibilidad de que sea una, digamos, en forma transitoria, ¿para qué? Para que después cuando volvamos a la normalidad sean llevados, porque también acá está la cuestión sentimental, ¿no? ¿Qué pasa si yo muero en Capital Federal y vivo en La Plata? Y mis familiares van a querer que yo esté en La Plata, bueno, entonces, muchas veces esas cuestiones se hacen en forma transitoria, si se puede, para que después evitar, también de esa manera evitamos la posibilidad de que siga constituyendo un riesgo infeccioso, porque, bueno, el cuerpo está acondicionado en su bolsa y entarrado, pero eso hay que preverlo, porque eso significa todo un manejo, a ver, tal vez suene, no quiero que suene, digamos así, superficial, pero es un trabajo logístico esto, yo tengo que saber en todo momento dónde está cada uno de los cuerpos, en qué condiciones, muchas veces tal vez no es que tampoco yo automáticamente tomo el cuerpo o lo llevo para la entierra, no, tal vez está saturado ese lugar también y tengo que prever zonas de coordinación o de, por decir así, morgues transitorias que se pueden realizar tranquilamente para mantenerlo, el cuerpo tiene que estar a 7 grados de temperatura para que no sufra, tal vez avance el estado de putrefacción, pero bueno, todo eso no lo podemos, no lo podemos, digamos, improvisar, esto lo tenemos que trabajar previamente. Hay una de las personas que están en esta charla, bombero, seguramente, puedo adivinar porque en su mayoría también hay bomberos que están preocupados por esto, ¿no? Porque es como vos decís, son los que también, como muchos otros profesionales, pero están en contacto todo el tiempo, desde yo, de hecho, bueno, mi pareja es bombero y siempre digo lo mismo, no voy a poner ni siquiera un caso de muerto por COVID, pongo el caso de un ascensor detenido, tiene que preguntar si la persona que está adentro estuvo en contacto con alguien, hablamos de paso de los asintomáticos, de los irresponsables también, ¿no? Entonces, es un tema que realmente le interesa a mucha gente porque se tiene que cuidar también a ellos mismos porque muchos con hijos, con esposa. ¿Cuál era el foco de infección o cómo es que el cuerpo podía despedir la posible contaminación de COVID? Y bueno, Liliana Latapie, que es una química que estuvimos entrevistando muchas veces porque es una genia realmente y muy diáctica, hablaba de los fluidos corporales y los aerosoles que despiden. Y vos nos aclaraste la situación de lo que es el momento de manejar el cadáver, ¿no? Suponiendo que sean situaciones normales donde tal vez no hay que hacer tareas de quitar escombros y esas situaciones porque imagino que también cambia muchísimo lo que uno tiene que necesitar. Pues no me imagino al bombero utilizando el estructural, el Tybeck arriba, el ERA también. Entonces, digo, ¿cuántas cosas pueden pasar, ¿no? Y sí, uno por eso tiene que tener en cuenta de todos son potencialmente, digamos, como decías en el caso anterior de un asesor detenido, o sea, cuando salimos a una intervención tenemos que considerar que vamos a estar con gente o con personas que están contaminadas. Entonces, tomar todas las medidas. Desde el punto de vista del manejo de cadáveres, tal vez por las características, la gran, gran, gran mayoría, tal vez sea una persona que si se encuentra en la vía pública, cayó en la calle, bueno, no significa una, digamos, hacer maniobras muy, digamos, extremas o algo porque lamentablemente se dieron los casos, yo hablo por lo que se vio en otros países, que las personas fallecían y caían, o si es en un domicilio, bueno, va a estar en una cama, ¿sí? Entonces yo creo que desde ese punto de vista no van a haber situaciones extremas de posibilidades de, digamos, de aumentar la vulnerabilidad del personal que va a concurrir allí. Fundamentalmente es eso. ¿Puedo hacer una aclaración antes que me olvide porque veo ahí y es como que siento el láser acá? Pues yo nombramos mucho el Instituto Universitario, pero también tengo alumnos de la Universidad de 3 de Febrero que también ellos estudian la licenciatura de emergencias, así que... Que hablamos la vaquera del IUPO. No, por favor, les mandamos un beso grande, la verdad que son muchísimas las personas que se van sumando y como te digo, un montón de gente que va aportando. Recién acá, el que hace hoy de mi productor que es Rodrigo, mi pareja, me dice que aclare cuando hablo del equipo de LERA, que es el equipo de respiración autónoma, que es lo que permite que el ministerio ingrese a los incendios o intervenciones donde tal vez el oxígeno, el aire no es nulo o está contaminado, así que hacíamos referencia a eso. Aprovecho... Ya pasó con la mente. Sí, te escucho. ¿Cómo? No, no, te escucho, te escucho. Mira, aprovecho a ver... En tiempos de COVID, la reanimación cardiopulmonar, RCP en tiempos de COVID. Digamos, estamos hablando de alguien que obviamente no tiene que ver con el manejo de cadáveres, pero llega a una situación donde si bien ya hay mucho avance, se utilizan mascarillas en vez del boca en boca, ¿cómo se haría? ¿Cuál sería tu forma de proceder? A ver, bueno, acá es donde justamente la interdisciplinariedad y esto lo aprendo y lo sé por protocolos de justamente la doctora Claudia Bamonde, que es con la que estuvimos realizando el seminario, y tengo entendido que hay protocolos médicos en la cual hasta se establece que una persona que ya está en estado casi terminal o que se sepa que está con COVID, se recomienda no realizar tareas de reanimación. Eso es lo que, al menos en un, exactamente, que bueno, ahí va un poco raya con la bioética o con las cuestiones que uno no va a poder ver una persona que está tal vez falleciendo, desde ya que, bueno, tomando las precauciones en el caso de RCP, bueno, se sabe que ya se practican no las insuflaciones sino la, digamos, el masaje cardíaco, ¿no? Si tenemos los elementos de protección suficientes y con las medidas de, digamos, ante una situación así extrema, bueno, yo creo que se lo podría aplicar de esa manera, ¿no? O sea, siempre sabiendo, o sea, lo importante acá es saber que no podemos entrar en contacto con, digamos, fluidos, no podemos entrar en contacto con la exhalación de la persona, entonces, bueno, ante una situación crítica sería eso. Pero es una maniobra crítica. Nosotros como respondedores, y esto es importante, que muchas veces es como que nosotros, lo digo yo como bombero, un médico, que es como que tenemos un mandato, ¿no? Que tenemos que, somos, no podemos fracasar y nosotros no tenemos que convertirlos en víctimas tampoco, ¿no? O sea, en situaciones de riesgo que nosotros aceptamos el riesgo, pero tampoco en extremos a extremos porque, bueno, es un fino, un fino, digamos, equilibrio que tenemos que lograr, pero lo importante ya también en esto es no nosotros transformamos también en víctimas. No, además, bueno, aclaramos que Liliana ahí lo que dio como respuesta es que en el RSP se debe utilizar sí o sí el protector respiratorio 95. Me parece súper interesante lo que estás diciendo, ahora yo igual te voy a preguntar antes de terminar lo que es esta charla que estamos teniendo hoy, si algo quedó por fuera, algo en base a tu experiencia querés contar, pero creo que tiene que ver con esto, recién hablaban ahí de no ser pesimistas y tener esperanza, y yo digo, qué mejor esperanza que la de simplemente tener instrucción también, ¿no? Ahí radica la esperanza de decir, bueno, hoy nos pasa esto, ¿qué podemos hacer para seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible como siempre con el plus de que hay que cuidarse un poquito más? Sí, exacto, o sea, lo fundamental es estar informado, estar capacitado, porque uno le teme a lo que desconoce, si yo realmente no conozco la cuestión voy a entrar hasta en pánico, entonces, saber que existen, o sea, uno va haciendo una construcción, o sea, hay que sacarse la idea esa de que voy a tomar una sola medida y con esa medida voy a solucionar todo, entonces, esa construcción se hace a partir de adelantarme a los acontecimientos, como muchas veces se están haciendo un paralelismo con la guerra, o sea, en tiempos de paz yo tengo que estar preparando, yo no puedo ponerme ahora a hacer un plan de contingencia para, o sea, entonces, está bien, esto nos sorprendió porque también sorprendió a todos, pero esto lo tenemos que aplicar también con, eso es importante tener, y ya que estamos en la parte médica, yo cuando voy al médico y le digo me siento mal, el médico no saca de un cajón una pastilla, me la da, sino que me va a hacer hacer análisis, análisis de sangre, análisis de, no sé, corazón, y ahí me va a decir, bueno, larga la cerveza, basta con, hace un poco más de ejercicio, bueno, con los riesgos pasa lo mismo, o sea, yo tengo que tener un diagnóstico, un diagnóstico y en vez de ser mi cuerpo va a ser mi localidad, mi barrio, lo que sea, y empezar a trabajar a partir de allí, siempre van a haber cosas nuevas, van a haber cuestiones que, y además, o sea, que no voy a hacer manejar y además la importancia de transmitir información y no guardarse todo y yo lo tengo entonces, sino que es transmitir, es intercambiar, es formar redes y no cerrar puentes o cerrar puertas, sino que justamente, y además esto siendo interdisciplinario, y en el cual todos somos importantes, no hay nadie importante, o sea, no es que yo soy el único importante porque soy bombero, no, voy a necesitar, de hecho, en esta conversación estuvimos hablando temas legales, temas de salud, temas educacional, entonces, es simplemente eso, ¿no? Ricardo, lo último, y de verdad que te prometo que ya te libero, en base a todas estas charlas que vos estuviste dando, el contacto con tus alumnos, con también los que son profesores de la carrera que vos dirigís, ¿cuál es la temática o el tema que da vuelta en la cabeza de todos, si tenés alguna conclusión? Decís, no, sobre este tema preguntan bastante, ¿hay algo puntual? Bueno, desde ya la protección personal es fundamental lo que todos preguntan, desde el punto de vista también, y específicamente de manejo de cadáveres, muchas personas toman conocimiento, a ver, yo tengo la experiencia del manejo de cadáveres, no, porque ya hayas nacido sabiendo, yo en el año 2008 estuve trabajando como consultor en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente en la Secretaría de Emergencias, post-Cromañón, a mí me tocó trabajar en Cromañón, justamente todavía estaba en actividad, pero bueno, surgió esta necesidad de realizar un protocolo de manejo de cadáveres, entonces, bueno, ahí yo lo digo, o sea, acá no hay cuestiones, para mí el manejo de cadáveres era colocar un cuerpo dentro de una bolsa y ponerle una tarjetita y ya está. Cuando fui descubriendo todo esto, con toda esta construcción que nos llevó casi nueve meses, cuando venía personal, yo por ejemplo, las charlas al principio cuando explicaba en qué consistía, no sé, decía, bueno, el cuerpo lo enterramos, entonces me levantaba la mano la gente de cementerio, y dice, no, no es lo mismo inumar que enterrar, que bueno, está bien, cuando hacemos la autopsia, no, es necropsia, entonces, ahí nos dimos cuenta de la especificidad de cada cuestión, entonces, mucha gente se sorprende o del trabajo fundamental que tiene, el protagonismo que tiene el juez o el fiscal en el manejo de cadáveres, ¿no? Y bueno, y así en otros riesgos, ahora estamos hablando de COVID, pero también otra de las cuestiones que muchas veces surgen de las charlas es las responsabilidades civiles y penales que tienen quienes están a cargo de las emergencias, en nuestro país muchas veces la mayor parte de los organismos son voluntarios, entonces piensan que porque son voluntarios, no, también tienen sus responsabilidades y ni hay que hablar a nivel de funcionarios, o muchas veces por eso es muy importante que quien coloque en el responsable dentro de los municipios en protección civil sepa de todo esto, porque le puede caber delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, estragos, o sea, es mucho más complejo, digamos, de la respuesta, ¿eh? Eso es lo importante. Ay, qué lindo, Ricardo, ¿no sabés de corazón todo lo que te agradezco? Porque yo, de paso, le cuento a las personas que están del otro lado, desde Copisema, lo que nos propusimos es que esto no nos haga retrotraernos, no nos haga meternos para adentro, sino todo lo contrario, es decir, bueno, hoy no podemos hacer congresos, seminarios, disertaciones, bueno, pero vamos a comunicar, vamos a tratar de hablar con gente que trabaje, que sepa, y que también tenga este espacio para decir, yo soy licenciada en periodismo y es el mea culpa que hago desde los medios de comunicación que pareciera que hoy solamente lo más importante es estar en la puerta de un hospital viendo cuántos fallecidos hay, ¿no? Entonces, creo que desde este lado, desde Copisema, nos propusimos eso, también darle respuesta a la gente que está del otro lado, para mí es súper importante haber hablado con vos antes, y ahora, que eso también es lo que rescato, que todos los entrevistados que tuvimos son muy generosos, saben mucho y tienen esa necesidad y las ganas de compartirlo. Vienen a dar una clase magistral cada vez que logramos hacer la entrevista y corazón, te agradezco. Bueno, no al contrario, para mí el agradecimiento de haberme convocado, de poder estar compartiendo, ¿no? Estas experiencias, conocimientos, y bueno, qué mejor que tener esta herramienta, bueno, y a través tuya poder hacer eso, así que bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Que disfrutes tu domingo y buena semana, que ya, bueno, mañana es lunes, pero podría ser martes, miércoles, porque casi todos los días son muy parecidas. Bueno, gracias, Magui. Enorme. Gracias, ¿eh? Estamos en contacto. Chau, soy Ricardo Nievas, un genio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, la idea es que los protagonistas son ustedes, siempre les pido disculpas si se me pasa alguna pregunta, porque la velocidad va muy rápido realmente, así que la idea es esto, poder darles herramientas, respuestas, dejarlos también con preguntas para que nos digan a qué otros profesionales podemos invitar, de hecho, esta idea la tuvo Sebastián, él es bombero de la ciudad, de la estación cuarta de Recoleta, al cual le mandamos un beso grande, que también planteaba esto, ¿no? ¿Qué pasa con el manejo de cadáveres? y un montón de cosas más, siempre, pero siempre haciendo foco en justamente jerarquizar la profesión que para nosotros es lo más importante, y no es solo la seguridad y la higiene, como decía recién Ricardo, son muchísimas otras profesiones, como hablamos con Nora Sokolinski, se acuerdan de tratar al trabajador como una persona que tenga el deseo de cuidar, sino la obligación de, también estuvimos hablando con Liliana sobre cuestiones más específicas, más técnicas, para nosotros es súper importante este espacio, espero que para ustedes también, y nos vamos a reencontrar cuando ustedes los dispongan, se vienen entrevistas interesantes, se vienen cosas, es más, les cuento, vamos a cruzar el charco, vamos a estar hablando con alguien del Consejo Profesional de Seguridad e Higiene de Uruguay, así que vamos a estar viendo qué sucede también allá y cómo nosotros podemos seguir creciendo en esta profesión. Les mando un beso enorme, que tengan muy lindo domingo, que lo terminen bien y abracen mucho a su familia con el corazón. Chau, chau.